tenemos nueva información de budokai tenkaichi 4 este juego obviamente es uno de los juegos de pelas más esperados durante este año y ya comienzan los rumores obviamente esto no es nada oficial pero dicen que dragon ball budokai tenkaichi 4 va a tener más personajes que dragon ball xenovers 2 aquí está la información que va a tener más personajes que dragon ball xenovers 2 el roster de personajes sería más de 100 personajes todo lo animado hasta dragon ball super estará en el juego y verdad estaríamos delante de un juego que tendría todas las sagas de dragon ball z todas esas sagas a ver si añaden lo que dragon ball desde antes y añadirán todo hasta el torneo de poder obviamente a todos los fans les gustaría tener lo nuevo que está pasando en el manga pero está volverse recuerden que este juego se lanza ahora este año a finales en que se lanza sí y luego de esto se espera que ya se está anunciando el nuevo anime y de ahí es que comienzan los dlc de ahí comienzan a hacer todo todo lo demás y obviamente si viene toda esa información todo ese nuevo personaje en el que está en el manga para el anime lo vamos a ver en este juego que este juego promete muchísimo así que brutal esta noticia este estos rumores suenan bien para mí es algo lógico que estén personajes de toda la saga este no que el roster sea más grande para mí no es necesario que el roster sea tan grande de 100 personajes o más pero si me gusta que le den el cariño a cada uno de los personajes como lo merece y que tengan todo toda la historia bien bien hecha como mayormente han hecho en diferentes juegos dragon ball este bandai siempre lo hace bien con la historia de los juegos así que vamos a ver si ustedes opinan aquí un comentario y si te ha gustado el vídeo como siempre deja que bajo tu like comenta un par y me ayuda bastante si te suscribes además de eso recuerda los martes un martes y un martes no estamos en pop con en mano podcast de películas series y mucho más así que nada te la cuido no te cuido no te cuido